...estado, la pachanga es a lo grande y para que entrar en detalle si eso lo tenemos claro Ahora el canto es diferente, no presumo de billetes, pero me lo sé ganar Si no había pues nos ocupamos, ahorita andamos bateando simplemente sin disfrutar Zapatito Louis Vuitton que no falte, coche y yo no bloque, deportivo es el que corro Nos vamos a dar el rol mis amigos, contanos los once, hay problemas, soluciono Y investidiva con clases, su palabra es importante, es la empresa familiar Panecamos un producto, yo no digo lo disfruto, yo hoy me quiero festejar En un fino restaurante, topo botellas de champaña, en hermosillo, pa' festejar Sin radios o celular, con las personas que quieran estar, y la fiesta penal va a empezar Y por qué no todo eso no lo pinta, no se bailan ni lo pinta viejones Y puro sonora viejo Me divierto que les pese, mis acciones son fuertes y no me gusta hablar mal No quemamos de lo verde, tampoco tomamos lleves simplemente sin disfrutar No quemamos de lo verde, no se bailan ni lo pinta viejones